Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Primero de todo pedirle disculpas por mi ausencia. La semana pasada estuve bastante resfriado con infección de garganta y me fue imposible hacer vídeo. Pero aquí estoy de vuelta, fuerte, con un nuevo vídeo. Espero que estéis muy bien. Bueno, sabéis que en las últimas décadas hemos hecho diferentes dietas para perder peso y casi siempre ha ocurrido lo mismo. Hemos conseguido resultados a corto plazo con una pérdida de peso durante unas semanas, unos meses, pero tarde o temprano ha ocurrido lo mismo. No hemos conseguido resultados a largo plazo y hemos recuperado el peso perdido e incluso a veces hemos ganado peso. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el metabolismo se ha ralentizado. Os he hablado mucho del ayuno intermitente como una herramienta muy efectiva para perder peso, pero también se dice, es un mito muy conocido, que hacer ayuno intermitente también ralentiza nuestro metabolismo. Así que, ¿cómo puede ser posible que yo os recomienda esta herramienta si también ralentiza el metabolismo? Algo que es importante tener acelerado para conseguir resultados en la pérdida de peso. En este vídeo os voy a hablar de eso. Vamos a ver realmente si el ayuno intermitente ralentiza o aumenta el metabolismo. Información súper importante para que consigas tus objetivos haciendo ayuno. Así que vamos allá, no perdamos más tiempo. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta en YouTube y no olvides compartirlo. Esta semana el periódico más importante de mi ciudad, La Vanguardia, llevaba un artículo en la portada que decía que el ayuno intermitente no es realmente una herramienta efectiva para perder peso, que no había estudios que avalaran esta herramienta. ¿Qué se esconde detrás de todas estas noticias críticas con el ayuno intermitente, con la dieta baja en carbohidratos, con el aceite de coco? Pues bueno, realmente lo que se esconde detrás es una industria de la alimentación que está muy nerviosa porque provemos cosas nuevas y que realmente le paga a los medios de comunicación para que nos engañen con noticias falsas. Realmente sí que hay muchos estudios de alta calidad que avalan al ayuno intermitente como una herramienta poderosa para perder peso, para quemar grasa y para mejorar nuestra salud metabólica. ¿Por qué? ¿Por qué lo consigue? Pues bueno, realmente, aunque durante mucho tiempo hemos estado pensando que la pérdida de peso era algo que estaba relacionado con la reducción de las calorías, hoy en día ya sabemos que realmente lo que hay detrás de la acumulación de peso es un desequilibrio hormonal provocado por altos niveles de insulina. El ayuno intermitente nos permite de una manera poderosa reducir los niveles de insulina, acabar con la resistencia a la insulina y solucionar los desequilibrios hormonales. Así que por todo ello, el ayuno intermitente es excelente, te lo recomiendo, para que consigas perder peso y mejorar la salud metabólica. Llevamos muchas décadas pensando en calorías para perder peso. He de comer menos calorías, he de gastar más calorías, esto ya se ha demostrado que no funciona. Tienes que olvidarte de las calorías y pensar más en el impacto que tiene lo que estás comiendo en tus hormonas. Las hormonas son la clave para que consigas perder peso y mejorar tu salud de una manera definitiva, rápida y saludable. Como hemos visto, son muchas las hormonas que se ven afectadas por nuestra alimentación. La primera de ellas y la más importante es la insulina. El ayuno intermitente es muy poderoso para reducir los niveles de insulina de una manera constante y muy baja. Cuando conseguimos esto, la pérdida de peso, el exceso de agua, el exceso de sodio son excretados de nuestro cuerpo y conseguimos una pérdida saludable y natural en pocas semanas. Pero no solo la insulina se ve mejorada cuando hacemos ayuno intermitente. Hay otras hormonas. Vamos con ellas. No solo la insulina se ve mejorada cuando hacemos ayuno intermitente. Hay otras hormonas que también mejoran de una manera espectacular. Una de ellas es la hormona del crecimiento, la cual cuando estamos ayunando llega a aumentar hasta en 5 veces los niveles normales. Esto es espectacular y muy positivo para ayudarnos a quemar más grasa y para también mantener la masa muscular. Algo muy beneficioso para mantener también el metabolismo. Así que la hormona del crecimiento también va a ser muy positiva tanto para hombres y para mujeres cuando estamos ayunando. La combinación de insulina y hormona del crecimiento nos va a aportar beneficios espectaculares. Vamos con otra hormona que va a ser también muy mejorada mientras estamos ayunando. Por otro lado tenemos la hormona norepinefrina. Una hormona relacionada con el estrés, con la lucha, con la huida. Es una hormona muy importante para que nos notemos con más energía mientras estamos ayunando. Esto tiene mucho sentido. Imagínate que en el pasado nuestros antepasados cazadores-recolectores se sintieran con poca energía en esos momentos que estaban ayunando. Pues obviamente no hubieran tenido energía para salir a cazar y conseguir alimentos. Si el ayuno no fuera positivo nuestros cazadores-recolectores hubieran desaparecido en el pasado. Sin embargo eso no ocurrió. Si hubiera ocurrido eso hoy en día nosotros no estaríamos aquí. Ellos pasaron por muchos momentos de ayuno porque no había alimento, tenían que salir a cazar. Así que esta hormona fue fundamental para que ellos se sintieran con mucha energía y tuvieran esa energía para salir a cazar y conseguir alimentos. La norepinefrina es una hormona que también aumenta cuando estamos ayunando. Va a hacer que nos notemos con más energía y va a ser muy positiva también para acceder a los depósitos de grasa en esos momentos de ayuno. Se ha podido comprobar en estudios que esta hormona cuando aumenta es más disponible el acceso a los depósitos de grasa. Otra hormona muy positiva que vamos a aumentar mientras estamos ayunando. Combinado con la insulina y con la hormona de crecimiento los resultados van a ser espectaculares. Pero ¿qué ocurre con nuestro metabolismo? Esto es fundamental porque un metabolismo ralentizado echa por tierra nuestros objetivos de pérdida de peso tanto a corto plazo como a largo plazo. Es lo que nos ha pasado durante muchas décadas haciendo dietas bajas en calorías. Si estás con una de estas dietas es mejor que te olvides. ¿Qué pasa con el metabolismo cuando hacemos ayuno intermitente? Se suele decir, es un mito, que el ayuno intermitente ralentiza nuestro metabolismo. Bueno, los estudios realmente han demostrado que ocurre justo lo contrario. Nuestro metabolismo se acelera. Se ha podido comprobar, por ejemplo, que la hormona norepinefrina de la que te hablaba antes llega a aumentar hasta un 117%. Esto es espectacular. Y también se ha podido comprobar que los ácidos grasos llegan a estar disponibles hasta más de un 300%. Con lo cual aumenta el metabolismo y se queman mucho más grasas mientras estás ayunando. Tu metabolismo no se ralentiza, todo lo contrario. Aumenta de una manera espectacular llegando a aumentos del 12% y el 14%. Eso es lo que dicen los estudios. Otro aspecto que debes de cuidar cuando estás perdiendo peso es que no pierdas masa muscular. En las dietas bajas en calorías, algo que ocurría de manera muy habitual es que perdíamos mucha masa muscular. Si pierdes masa muscular, tu metabolismo también se ralentiza y también te estancas en la pérdida de peso. Algo que no ocurre tampoco con el ayuno intermitente. Se ha podido comprobar que cuando hacemos ayuno intermitente no se pierde nada de masa muscular. Solo pierdes grasa corporal. Esto tiene todo el sentido. Imagínate que nuestros antepasados, cazadores-recolectores, cuando estaban pasando por épocas de ayuno, algo muy habitual porque no disponían de alimentos como si disponemos hoy en día, perdieran su masa muscular. Le sería imposible salir a cazar y conseguir alimentos porque sin músculo no tendrían capacidad para conseguir esos alimentos. Rápidamente las fieras, otros animales, se los comerían al atacarlos. Eso es algo que tiene todo el sentido. Se ha podido comprobar por estudios de alta calidad que cuando ayunamos no perdemos la masa muscular. Esto es también gracias a nuestras hormonas. Concretamente a la hormona del crecimiento, la cual hemos visto antes que llega a aumentar hasta 5 veces sus niveles normales. Esto nos ayuda a mantener la fuerza, la masa muscular y que con ello no nos estanquemos en la pérdida de peso. Otro aspecto muy positivo. Recuerda, para perder peso tu metabolismo tiene que estar acelerado y no debes de perder la masa muscular. Esto tiene sentido porque cuando durante mucho tiempo hemos estado utilizando la glucosa como fuente de energía, cuando pasamos a hacer ayuno, pasamos de la glucosa a las grasas como fuente de energía. Pero nunca se utiliza como fuente de energía nuestro músculo. Primero son los carbohidratos, la glucosa, después las grasas y una vez finalizada la grasa, pues sí se cogería el músculo, pero no en niveles normales. Normalmente hasta un 4 o 5% de grasa no se empieza a coger músculo como fuente de energía, algo que nunca conseguimos llegar a niveles tan bajos. Por todo ello, ya sabes, el ayuno intermitente te va a ayudar a mantener tu masa muscular, algo muy importante en tus objetivos de pérdida de peso. Si no te quedas tranquilo, puedes comprobar tú mismo cómo tu metabolismo, en vez de ralentizarse, aumenta cuando estás haciendo ayuno intermitente. Yo para ello utilizo una báscula de bioimpedancia, una báscula que me da muchos datos, como el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua que tengo en el cuerpo, también la tasa metabólica, el metabolismo. Tú mismo puedes ir comprobando cuando estés ayunando cómo está tu tasa metabólica. Verás cómo en vez de ralentizarse, se aumenta, lo cual es muy positivo para que consigas tus objetivos. Recuerda que las dietas bajas en calorías ralentizan tu metabolismo. Tienes que huir de ellas como si fueran la peste. Sin embargo, ayunar y hacer una dieta baja en carbohidratos va a ser muy positivo para tu metabolismo, para reducir los niveles de insulina y para cuidar de muchas hormonas que te ayudarán de una manera conjunta a conseguir tus objetivos de pérdida de peso y a mejorar tu salud metabólica. Ahora llega el momento en el que tú participes en este vídeo dejando tu comentario debajo del vídeo. ¿Alguna vez has visto que tu metabolismo se ralentizara haciendo ayuno intermitente o una dieta baja en calorías? Cuéntanos tu experiencia sobre tu metabolismo. No te cortes, no seas tímido o tímida y deja tu comentario debajo del vídeo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, hacedlo un me gusta a YouTube, compartirlo con vuestros amigos. No olvidéis suscribiros para recibir mis vídeos lunes, miércoles y viernes. Cuidaros mucho, os veo el miércoles en el próximo vídeo. Hasta entonces, ser muy felices. Besitos, abrazos, queridos y queridas.